miren aquí pasa una cosa como también limpia el zoom ahorita les voy a mostrar el zoom como quedó como también limpia el zoom y luego este se me olvidó limpiar esto pero por eso ya lo vamos a limpiar este también se ensucia recuerden que aquí pusimos la guata no sé si recuerdan aquí está la guata amigos aquí está la guata así salió miren nomás con un día con un día ni siquiera un día amigos o sea unas horas de ayer a hoy solamente pasaron unas horas a lo mucho quince horas y así quedó entonces ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a sacar toda esta suciedad de aquí este detrito que está ahí acumulado también lo vamos a sacar vamos a limpiar las tuberías las tuberías son desmontables para poder limpiar por dentro si en el interior de las tuberías si checan por ahí se ve como una especie de como gusanitos esos gusanitos luego van apelmazando suciedad y pues quieran o no es una cosa muy sencilla pero todo eso que se va acumulando ahí forma parte de la carga biológica amigos eso pueden ser los donadores de algas en cierto momento entonces pues vamos a a limpiar también la tubería la tuve que modificar la quitamos de aquí originalmente pues está dentro del zoom ahora la quitamos de aquí y la la pusimos de esta manera así para que caiga todo aquí en la en la tina vamos a estar echando agua vamos a estar limpiando y todo va a caer ahí en la tina listo terminamos limpiamos tubería y regresamos todo a su normalidad entonces pues vamos a hacer eso ahorita estoy con ustedes es importante limpiar estas partes de aquí porque siempre aquí en las uniones es donde se queda algo de suciedad sí y se queda aquí por estas partes de aquí aquí y aquí es donde se va quedando suciedad entonces esto no lo podemos quitar pero si podemos limpiar por dentro si por eso hacemos esta este así para que salga esto ya va a salir hasta por acá Si ya esto de acá pues ya lo podemos limpiar ya con Por fuera Sin ningún problema Entonces pues ahí quedó Ahí quedó ya lo que sigue Es drenar esta agua Para que quede pura agua limpia Esto lo podemos hacer Con agua de la llave No hay ningún problema No necesito utilizar agua destilada en esto Es pura cochinada esto Entonces con agua de la llave Sin problema lo podemos Limpiar El agua destilada La necesitamos pero para llenar el tanque Para eso si necesitamos agua destilada Para limpieza Agua de la llave Es más que suficiente No necesitas Otro tipo de agua Vamos a A drenarlo Vamos a ver Vamos a ver lo vamos a auxiliar con la manguerita para sacar esto que tenemos por aquí esto que dice es con la finalidad de que las maniobras que haga aquí de agua no vayan a parar al zoom para eso estoy haciendo esto siempre en los mantenimientos amigos es imposible que no gasten agua por ejemplo aquí yo creo que voy a tener que rellenar medio gargón entonces por ejemplo ahorita voy a tener que rellenar agua listo amigos hemos concluido el mantenimiento al acuario 600 litros pues ya quedó ya nada más esperar ahorita vamos a apagar la luz mañana va a durar todo el día apagado para efecto de debilitar las pocas células de cienobacteria que quedaron por ahí en el acuario y listo algo cansado bastante ajetreado pero ahí está ya ahí está ya listo vamos a acercarlo para que ustedes vean como a pesar de haber limpiado se sigue formando detrito chéquense eso que regozo es detrito que se comienza a acumular de nuevo esto es una alga dura calcárea miren lo que les comentaba el alga calcárea ahí está si lo que pasa es que ya con el detrito pues ni se ve pero ahí está si está saliendo alga calcárea no me gusta mucho mantener esa alga esta sale bueno pues porque los parámetros del acuario andan bien entonces por ahí luego llega roquita con un poco de alga calcárea y se comienza a formar pero aquí lo importante de esto es de que no tengo precipitación de de carbonatos si tuviera mucha precipitación de carbonatos esta alga calcárea estaría al por mayor amigos yo creo que en todos los vidrios estaría poblado en menos de de seis meses este acuario pues ya tiene su tiempecito instalado hasta ahorita de repente salen esas manchitas luego de repente las quito y vuelven a salir pero es mínimo si se fijan en las rocas no hay tanta alga calcárea alga coralina es mínimo lo que hay de alga coralina está esa roja tampoco es cianobacteria es alga dura es alga calcárea esa morada es coralina ahorita los corales pues algunos están cerrados como es el zarco entre otros pero es por el movimiento que se ha hecho aquí en el en el tanque si ya pasado mañana que prendamos la luz de nuevo ya estarán al cien por ciento abiertos todos como si nada hubiera pasado y van a ver pues como como se va a ver la limpieza en el acuario no sé si se note comparado al primer video que les mostré el primer video no sé si se note algo de diferencia amigos chequenlo también limpiamos las bombas las bombas ahí están las bombas ya jalando limpiecitas vamos por la parte trasera para para que vean como quedó acá el overflow limpiecito limpiecito amigos sin nada de piedritas este mañana se lo quitamos todo el día lo vamos a dejar puesto esta fibrita chequenlo como va recogiendo ahí de trito todo eso café es lo que va recogiendo de trito amigos por eso la insistencia si ustedes quieren poner este tipo de material filtrante como es guata como le llaman bueno calcetines típicos calcetines guata fieltro todo eso pues hay que estarlo cambiando todos los días porque precisamente es lo que hace este detrito entonces sigue golpeando el agua y este detrito se va a diluir en el agua pero ya como va a ser más fácil que se diluya como como nutriente como nitratos como fosfatos chequen el zoom este es el zoom así es el zoom igual también aunque sifoneamos pues ahí se ve algo de algo de detrito vamos a ver si lo podemos ver ahí está esas manchitas es detrito siempre se va a formar detrito en los acuarios entonces por eso la sugerencia es de que no metan nada de material filtrante porque mientras más cosas haya que retiene el flujo en el acuario pues va a haber más acumulación de detrito si entonces esa es una recomendación que les hago amigos no lo no lo echen a saco roto aquí es la parte trasera del acuario ya nada más va a faltar acomodar todo lo el cablerío acomodar todos los cables que no se vean por ahí por todos lados está la parte superior no sé si recuerdan cómo estaba toda llena de salitre toda salitrosa llena de sal de esas partes sobre todo todas estas partes de aquí todo esto estaba lleno de salitre y eso es provocado por el mismo ventilador enciende el ventilador comienza a evaporar el agua y eso es lo que hace que se vaya formando salitre en esas orillas les comentaba les comentaba que esa salitre no lo regresen al agua porque ya está sucio ya está contaminado esa salitre esa sal que luego se forma ahí en esas partes hay que sacarla hay que dársela ahora sí que la maña cómo cómo poder sacarla porque por ejemplo así como la la tengo yo los vidrios cheque cómo están los vidrios y se forma acá abajo la sal entonces es algo difícil sacarla pero de esa manera lo que hice fue un mismo trapito húmedo lo metí lo pasé y listo con eso fui recogiendo la sal como si los he limpiado esos vidrios no estaba la sal digamos como les diré como petrificada no estaba dura la sal entonces fue sencillo quitarlo otra cosa que aproveché para hacer es esto no sé si recuerdan esta esta subida esta entrada de agua aquí luego ahí en los videos salía como si fuera una cascada una fluente de burbujas pegando en forma vertical hacia abajo o sea sí tal cual pegando hacia abajo en el agua eso es porque se había caído por ahí esa esa como se llama ese codito de PVC ya le metimos una nueva extensión un poco más larga tuvimos que hacer una modificación porque todavía viene estandarizada entonces le quité un poquito de de relleno aquí a la a esta parte de aquí de tu arquita le quité un poco de relleno a manera de que el vástago o la espiga donde viene la rosca alcanzara a penetrar más en el vidrio puesto que este vidrio es de 12 milímetros y los vástagos vienen de 13 milímetros entonces no alcanzaba a agarrar más que un hilito por eso es que se cayó esa parte de ahí entonces ya con lo que le hice pues le quité 2 milímetros ya son que 13 son 15 milímetros 1.5 centímetros para ser exactos y de esa manera pues ya ahorita ya estará agarrando algunos tres hilitos pero ya eso es suficiente para que se detenga ese codo de 90 grados ese codo PVC y pues así es como quedó amigos vamos a a verlo de frente para que lo vean bien ahí está ese es el codito por arriba así quedó ahí está en el vidrio ahí está lo podemos ver a la perfección y luego le hice con mismo PVC es de una pulgada le hice esta forma para que saliera el agua digamos un poco más expandida pues ahí quedó amigos y en este momento vamos a apagar la luz y así lo vamos a mantener 24 horas 24 horas lo vamos a mantener amigos y bueno pues hasta pasado mañana vamos a prender de nuevo la luz bien amigos ya estamos en un nuevo día es hora de prender las luces vamos a ver como quedó el acuario recuerden que lo dejamos 24 horas sin iluminación que realmente fueron 36 horas fue un día completo 24 horas un día completo más 12 horas lo que abarca la noche 36 horas más o menos entonces pues ya vamos a aprender vamos a ver qué tal quedó nuestro acuario vamos para allá como ven amigos ya quedó listo corales saliendo de maravilla agua cristalina no tan cristalina como un vaso de agua que pudieran tomarse pero si lo suficientemente cristalina para penetrar adecuadamente la iluminación que es a fin de cuentas la importancia de tener el agua lo más limpia posible si entonces amigos aquí damos por concluido este serial 5 episodios muchísimas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de los episodios que no se perdieron ni uno solo que estuvieron participando que estuvieron ahí haciendo preguntas comentarios likes todos los que estuvieron compartiendo los videos también muchísimas gracias gracias a todos por participar y pues nos vemos en un próximo video cuídense mucho estuvo con ustedes Jago Mijares de la Laguna Marina de Cabo y pues ahora si a disfrutar nuestro pario nos vemos ánimo mandamos saludos para nuestro amigo Francisco Gerardo García Hernández que siempre estuvo al pendiente de los videos así que pues si ustedes quieren saludos también estén al pendiente de los videos para que comenten y con gusto les mando su saludo cuídense mucho estuvo con ustedes Jago Mijares nos vemos ánimo chau